En Rally de Ferrol, bueno Sergio, hola, ¿qué tal? Estamos aquí, pero precisamente es Víctor Senra el que corre con tu coche. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Bueno, esto es porque en Orense, la verdad que habíamos preparado muy bien el rally, pero una vez más los resultados no salían. Y bueno, yo el lunes estuvimos viendo, analizando bien todo lo que pasaba en el coche y traté con Citroën de... Bueno, que me dieran otro motor, porque el motor no estaba en buena forma. Y bueno, siempre surgen dudas del piloto, los años, que si vengo de un accidente, etc. Y llegados a ese punto, pues tomé la decisión de hablar con Víctor y todas esas dudas con él quedaban despejadas, porque es joven, viene de ganar cuatro carreras, hace un mes corrió los tramos de Ferrol, el año pasado ganó este rally. Y cuando comuniqué eso a Citroën, pues la verdad que se pusieron un poco más las pilas y empezamos a trabajar en el coche. Vino un motorista a revisar unas cosas del motor, de los árboles de levas y tal. Y bueno, creemos que más o menos están resueltos los problemas. Y yo creo que si yo estuviese al volante hoy, pues posiblemente no habríamos conseguido que solucionase el problema. Y de esta forma sí, así que contento. Y además, de alguna forma cumplo una ilusión que tengo de ayudar a gente más joven y dar oportunidades. Creo que Víctor tiene más que demostrado que tiene cualidades, pero en esta situación concreta creo que era el piloto ideal. No sé si podemos preguntarte sobre el resto de la temporada, Sergio, si va a seguir así con Víctor, si por el contrario va a ser otro piloto o si vas a volver tú, cuéntame, si se puede saber, claro. Bueno, ahora he estado muy cerca de Orense Ferrol, entonces teníamos que decidir cosas rápido. Pero ahora tenemos un tiempo hasta el Princesa de Asturias, así que vamos a recapacitar, pensar bien las cosas y ya decidiremos. No sé si te puedo preguntar también sobre si esto es algo que tienes en mente, algún proyecto, alguna idea, ¿me podrías decir algo sobre esto? Sí, bueno, en mente tengo cosas y proyectos, yo sigo disfrutando de conducir. Es cierto que en Orense no disfruté mucho, tampoco en este año la verdad que no estaba muy contento con el coche, ni estaba disfrutando, pero cuando la cosa va bien sigo disfrutando de conducir y alguna cosa haré. Pero, no sé, el Campeonato de España la verdad que con este año no estoy muy contento de la situación. Pero bueno, vamos a ver, también quiero que el equipo crezca y yo creo que este paso con Víctor es un poco en ese sentido, así que vamos a ver. Lo que sí tenemos claro, entonces, es que te vamos a ver las carreras, así que nada, mucha suerte, ánimo y con ella muchísimas gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias.